Nos encontramos en el acto de asunción del subsecretario de justicia, Lisandro Arrasate, junto ahora con el ministro de justicia. ¿Qué nos puede contar respecto al nuevo funcionario que hoy está asumiendo? Bueno, la verdad que para mí, como dije, cuando la puse en posesión de cargo, es una posibilidad que nos brinda el señor gobernador con esta persona profesional, profesional de gran prestigio, un profesional muy laborioso, ya demostrado en la Inspección General de Personas Jurídicas que es una persona de bien, una muy buena persona, y fundamentalmente incorporar al doctor Arrasate en este equipo de trabajo para que me acompañe en el ministerio un honor, un honor y un halago. ¿Cuál cree usted que sería el desafío que hoy tiene que asumir desde su cargo él? ¿Qué estarían viendo también en la próxima reunión que va a tener junto con él? Sí, ya tuvimos una previa y fundamentalmente me va a acompañar en el trabajo que tenemos en la implementación de la digitalización que estamos haciendo en el IGPJ, con los expedientes digitales y además concretar básicamente la digitalización del registro civil y el gran desafío que tenemos es poner en funcionamiento la operatividad del patronato deliberado. También, ministro, por consultarle respecto a la situación hoy de los trabajadores de justicia que están viendo la continuidad de su trabajo en medio de este contexto de pandemia. ¿Cómo continúa esto? Bueno, hoy comenzó el trabajo del Poder Judicial. Ellos dependen, obviamente, administrativamente del Superior Tribunal y hemos recibido unas comunicaciones que evidentemente van a tratar de cumplir con todos los protocolos posibles, pero que el Poder Judicial va a seguir funcionando. Bien, ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias.